¡Hola, mundo! ¿Cómo están, mundo? Muy buen día a todos. Buen inicio de semana. ¿Cómo les va? Les voy a mostrar un poquito cómo es la locación. Estamos allí. Tenemos unos compañeros. Saluden a la banda. ¡Hola, banda! Es que estamos en vivo. ¿Qué hacen? ¿Están comploteando? Por supuesto. Si no, no tenéis chiste la vida. Sí, ¿verdad? Así se hacen más ameno el llamado. Muy bien. Que tengan un excelente día. Ay, está bien frío otra vez. ¿Ya entró un nuevo frente frío? Sí, ya lo sé cuando tanto. Sí, en el norte que va a nevar. Pero ahora que vean el capítulo se va a nevar. Ahí se nos va a quitar el frío. Vean el capítulo de hoy. Va a estar muy bueno. Ahorita nos vemos en el set. Sí. Hasta pronto, banda. ¡Hermano! Todavía no voy. La verdad es que nada más quería molestarte. Hola, Charly. Saluda. Hola. Híjole, Char, ya necesitas unas vacaciones. Es que aquí nos decimos la neta. La primera en llegar y la última en irse. Se le nota en sus ojeras. Y además de que nos tiene que tener paciencia. Eso es lo que más ojeras le provoca, ¿verdad? Bueno, voy a molestar al set porque ya me aburrí. Y bueno, les voy a mostrar ahora el camión de vestuario. Vean esta cosa llena de ropa que todos quisiéramos tener estacionados afuera de nuestras casas. Querida Cris, ¿cuánto tiempo sin verte? Estaba viendo las fotos hace rato. De Mérida. Él es Charly. Él se encarga de todas nuestras secuencias, de leer bien los capítulos. Ahí qué bueno que no se ve para que no se queme ninguna historia. Aquí apuntan las secuencias. Es 12 de capítulos para los cambios nuevos. 20 a 27. Los cambios primeros, segundos cambios. Miren nada más. Me dio hecho al trancazo porque luego no nos da tiempo. Bueno, pero es que ahora hoy en día ya usas mucho lo que son las fotos y el iPad. Ya no necesitas escribir tanto. Ya no es para que no se nos olviden los cambios nuevos y las secuencias. Se dan cuenta, antes todo era con Polaroid, ¿no? Tomaban fotos Polaroid, llenaban las paredes de secuencias. Como están ahí en todas las secuencias. Por ejemplo, entonces cada quien ahí tiene su día. Este es mi cambio del último capítulo. Se va a ir a taller. Y aquí están unas de sus secuencias. Estos son los cambios de mañana. O sea, tú muy previsivo. Ya tienes listo de la mañana. Pero miren la cantidad de ropa. Todo esto es Lucía. Ahí está el rack de Valentina. Aquí está el de Eva. Se lo voy a romper. Eva es este. Esto es Eva. Esto sí es Valentina. Es más hippie. Esto es Valentina, sí. Y Eva, pues Eva es una persona muy seria. Una mujer. Una señora. Allá está Silvina, Mayela, que nunca he trabajado con ella. Con Renata, Lucho. ¿Ya se fue? ¡Ay, espérate, tranquilo! ¡Mateo! ¡Spoiler! ¡Borre, mal, borde, Lucho! Vamos a borrarlo. Oye, me preguntan que sí hace frío. Sí, sí hace frío. Otra vez volví a enfriar. De hecho, me voy a poner mi chamarra. Es que es que tengo frío y calor. No se tapa de más y luego hace mucho calor. Bueno, ya molestamos a Charlie. Ya vieron su camión de vestuario. Aquí lava la ropa. Por si se les ofrece, pueden mandar su ropita. ¿Quién más anda conectado? Querido Janet. Cris, primero en Facebook y ahora en Instagram. ¡Sí! ¿Cuándo la selfie con Claudia? Tienen toda la razón. El otro día, Maca nos tomó unas fotos bien cool. Espero la suba pronto. Yo también te quiero, mi Janet. No, hay mucha gente conectada. Es Maroon 5 en el fondo. Creo que sí era la rueda de Maroon 5. Bien, pues esta es la locación donde grabamos la casa. ¿Se puede pasar? Ok, gracias. Vamos a ver si se puede pasar. Aquí no me veo. Hace mucho frío. Me dio mucho frío ahora. Es que mi camper estaba bien calientito. Allí hay una persona. Sí, creo que se alcanza a ver por acá. Miren. Ahí está la casa. Sí están grabando. Voy a tener que esperar a que digan corte. Sí, Cris. Ya saqué el vestuario de mi último capítulo. ¡Madre, es el frío! Estoy leyendo sus mensajes, disculpen. Me voy a poner para que... Uy, aquí huele un poco mal. Ay, es que no sé si me río. Ya sé. Voy a correr. Hola, querida Nazmi. Necesitas a ver el Aichi de quien cuida el vestuario. La verdad es que creo que Charly no tiene Instagram. Ay, miren qué bella flor. Me acabo de encontrar. Miren. Es preciosa. De niña amaba estas flores. Miren qué bonita. Qué bonita. Miren esos... Esas como... Fogatitas. Que los dueños de la casa la deben de disfrutar un montón. Allá es donde nosotros grabamos la oficina. Y en realidad, el dueño de la casa tiene ahí, casual, un Ferrari estacionado. Jessica, voy a poner un spoiler. Sí, Nazmi, hace muy frío. No es como en Francia, pero hace muy frío. Sí. No estamos habituados. No tenemos el café, ¿no? Miranda. Sí. Los nuevos capítulos. Qué bien. Ay, esto está un poco tarde. No escuché bien el spoiler. Les repitan lo no, Cris. No. Amo, amo, amo llegar a esta locación y encontrarme estos árboles. Vean. Miren qué bellos son. Son altísimos. Son una belleza. Este lugar, la verdad es que hace mucho frío y está bien lejos de la ciudad. Pero es muy agradable trabajar aquí porque estamos muy tranquilos. Para las chaparritas de la locación tenemos esta segunda casa. Esta es la casa chica y esa es la casa grande. Qué linda casita de muñecas, ¿no? Lili hace un pinche frío en esta locación. Tú sí que sabes. Tú sí que lo sabes, baby. No, no tengo tiempo de enfermarme porque tengo que estar al 100 porque ya vamos a terminar de grabar. Y no podemos faltar. No hay manera. ¿De quién me estoy escapando? Nada, de nadie me estoy escapando. La verdad es que estoy más bien tratando de que no me vean. Pero ahora es cuando. Vamos a ver quién está del elenco. Vamos a molestarlos. Wow, una mariposa divina. Hay muchas maripositas aquí. Les voy a presentar a Iván. Iván es el responsable de nuestras secuencias. Si un día ven que hay un error de continuidad de ustedes que son tan observadores, él es el responsable. Hola, Ivachi. Hola. Él es Lalo. Él es nuestro jefe de producción. Hola. Este es el responsable de todo. Este, si alguien se lo tiene que llevar a la delegación, se lo llevan a él. Por disparos de salvas. Sí, por usar disparos en donde no debemos. Y es que luego la gente se asusta. Claro. Tú ya estás muy acostumbrada a trabajar con armas en las producciones. Pero yo la verdad es que nunca había trabajado con tantas armas como en esta. Y aquí la verdad es que nos la pasamos en acción, mucha acción. Les estoy compartiendo el unchifrío que hacen la locación. Hola, Mariví. Mariví, debes estar muy feliz, Mariví. Como no. Yo también lo estaría. Estar ahí con mi amorcito. Dice Lili. Hola, Iván. Una de las chicas que vino. Él es el príncipe. Él, así como lo ven, peina divino. Sí, pareces un hombre rudo, pero no lo eres. Eres un amor. Es un caballero. Es muy bueno. Él hace props. Saluda. Hola. Él, todos los días, me pide matrimonio. Y todos los días le digo que sí. Y después se divorcia. Todos los días de ti. Todos los días me divorcio de ti. Me quedo yo con la casa. Y él con los hijos. Mónica es nueva, acaba de entrar. No le hemos hecho a su mamatada, pero se la vamos a hacer. Ella es Mine, da suerte. Es chiquita. Es chiquita y da suerte. De ella es la casita de allá afuera, que les mostré. La casa chica. Está mejor que una de Infonavit. Está mejor que una de Infonavit. Él es Pedro. Él es nuestro súper camarógrafo. La lleva a la cámara como si fuera un trapo, así. Una cosa sencilla. Pegada a mi piel. Pegada a tu piel, exacto. Ella es la dueña de todos nuestros extras. De todos. Sí. Yo sentía que ella me había despedido de ti cuando terminamos Grupo Carvajal, pero no. No, nos vamos a seguir viendo, Mónica. Pues bueno, sí. Y es un traje de trabajar contigo. Igualmente. Mira, vamos a mostrarles. Ahí está el buen Guille. Ahí está la niña Valentina. No sé quién está ahí atrás. Nuestro súper director, Rolando Campos. Que luego me regaña, que dice que yo le digo Campos. Andrea Sárquez, extraño a mi novio. Sí. ¿Está en Japón? Ahora está en Madrid. Ya regresará. Ya, el jueves regresa. Ahí está entonces. Todos vamos a poner atención. A seguirles ahí. No puedo hacer mucho ruido. No, hay que hacer todo. Vamos a sacar todos, pero... Pero no. Debe estar por aquí en la... ¿Qué me va a mostrar? Nuestro señor director, el Polar. Son secretos. No lo pueden ver. Es spoiler. ¡Ay, qué lindas! Pero es que... Ya te muestro las que sí me gustan. Es que no sé. Lo acabé de sincronizar. Y ahora esta mierda no quita. Aquí está. ¿Estas ya las tenías? Sí. ¿Estas ya? ¿Todas ustedes? Todas esas ya las tengo. Ah, bueno. Es que él me pasa fotitos. ¿Cuál es? Todas esas también me las paso. No, estas sí. Es que están mezcladas con... Estas también ya las tienen. Sí, no las he subido, pero sí. Ya no hice ni mierda. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Bien. Sí. Recta final, ¿no? Justo les estaba platicando que hoy es nuestro día 138. Hola, hola, hola. Besos, saludos a todos. ¿Cómo están? Bien, chicos. ¿Se va a matar? ¡Wow! Mucha gente conectada. Para ser lunes yo pensé que no tendríamos tanto. ¿Pero eso? Vamos a guardar silencio. Gracias, hermano. Y, acción. Ah, es que ya voy a entrar y cena yo también. Aquí hago llegada. Y, entra. Ay, por fin una buena noticia. Verte y la vez ha hecho un mar de lágrimas, ves que algo sucedió.